Ustedes tienen un recién nacido, un niño, un lactante pequeño y tienen hermanos en edad al jardín, tratar que durante la epidemia de virus respiratorio sincicial, por ejemplo, el hermanito que va al jardín no asista. Seguir todas las recomendaciones que dimos y enseñamos para prevenir la infección por COVID, uso de mascarilla, lavado de manos, evitar estar con mucha gente en lugares cerrados. Acuérdense que es súper importante mantener los controles sanos al día y el esquema de vacunación. Recuerden que frente a gran cantidad de dudas pueden acudir a la telemedicina, para no exponer el riesgo de estar en contagio con niños que están enfermos en una sala de espera. ¡Suscríbete al canal!